El nombre que me ponen mis padres, bueno es Cándido Amador y es un gusto estar con ustedes el día de hoy y compartir pues estas danzas, estos pasos que dejaron los abuelos y sobre todo darnos cuenta de la importancia que tiene con la conexión de la vida la danza que los abuelos nos heredan, la danza mexica como tal es una ceremonia, es un ritual, donde tiene que ver mucho lo que son los elementos como es el viento, la lluvia, la tierra, el fuego, son elementos vitales de vida y la dejamos que haga cama, ya es muy difícil que se levante de ahí porque el cuerpo se acostumbra a estar ahí en la cama entonces si nosotros acostumbamos a nuestro cuerpo a estar en movimiento a estar en el ejercicio, a tener esa resistencia, a tener esa fuerza pues vamos a tener esa vitalidad pero es tanta la conexión que tiene uno con la tierra que realmente se los puedo decir de vivencia propia, no se siente hasta que terminas tu danza, hasta que terminas de danzar te das cuenta que ya tus pies están sangrando que representa el corazón de la danza cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre en el vientre materno escuchamos el latido de corazón de nuestra madre y es como ese huehuete ese tamborcito que está ahí que lo estamos escuchando latir y cuando nosotros estamos ahí en el corazón de la madre nos sentimos miedo energía generadora dual de vida igual cada uno de nosotros provenimos de ese ometeo venimos de un padre y de una madre todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida hemos visto el calendario azteca o cuau xicali, piedra del sol entonces ahora voy a levantar el fuego ¿cómo levantaría el fuego? ¿cómo los abuelos harían para pensar en levantar ese fuego? pues igual tan tan, tan tan, tan tan, tan tan, tan tan y lo levanto con el pie eso y no el firmamento de estrellas esa es la leyenda que cuentan los abuelos entonces para hacer esta danza mi primer posición es separo los pies ¿por qué separo los pies? exacto ¿y dónde conecto con la tierra? aparte de conectar la tierra con la planta de los pies ustedes han oído una palabra que no es mexica pero que todos la conocen porque usualmente eso hacemos conocemos más otras culturas que las de nosotros chakra ¿han escuchado esa parte? ok Y ¿por qué? puede ser